Miriam Paredes Aguirre, candidata al Senado de la República, inició su recorrido por los diferentes corregimientos y barrios de la ciudad de Pasto, reafirmando su compromiso de trabajo y gestión en favor de las comunidades menos favorecidas. Si las cosas han marchado bien, si hemos hecho una tarea seria, si hemos respondido a las expectativas del Departamento de Nariño, porque hemos hecho presencia en cada una de las reclamaciones que se han hecho para el Departamento, es necesario también continuar con esa tarea y para ello necesitamos el apoyo y obviamente que la conciencia misma de nuestras propias mujeres para seguir adelante. Son muchos los amigos, simpatizantes y líderes que se suman a esta propuesta política que busca que la doctora Miriam Paredes sea nuevamente Senadora de la República. Estamos muy agradecidos con la visita de la doctora Miriam Paredes, teníamos una amistad desde muchos años atrás, la volvemos a recobrar. Hemos siempre apoyado la campaña de la doctora Miriam Paredes porque su compromiso es siempre permanente con esta comunidad. La gestión que él ha hecho aquí en el corregimiento ha sido muy buena, ya que el proyecto que ella nos había prometido ya se está llevando a cabo. Porque desde los pupitres siempre se distinguió por su empeño colectivo. El trabajo por la niñez, la mujer y comunidad rural fueron las premisas en el inicio de sus recorridos que la llevarán por los diferentes municipios de Nariño y regiones de Colombia.